Buenas a todos, nos encontramos hoy en las afueras del Gaquetá, en un paisaje muy hermoso, en un clima espectacular Y hemos venido por aquí a las afueras a practicar unas cancioncitas Esperamos les den nuestro like y esperamos que nos comenten Y les guste la canción y los disfruten Ahí vamos Entonces ahí vamos Me quieren gritar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Esta es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los diamantes se van a trazar Ahí, 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 con Brian Como un granito de mostaza Eso dice el Señor Como un granito de mostaza Eso dice el Señor Yo le diría a las montañas Muévanse, 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 muévanse Y las montañas se moverán, se moverán Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Y otros alababan al Señor Es maravilloso Es maravilloso el amor del Señor Es maravilloso el amor del Señor Es maravilloso Grande es el amor Bueno muchachos, como pueden ver estamos acá en un bello campo, acá en nuestro Caquetá, hermosísimo Y les hago la cortina de la invitación a que nos visiten Hay paisajes demasiado hermosos Y pues no, ahora este capítulo es cuando ya vamos con mi compañero Brian a hacer una cancioncita y a practicar Ahí poco a poco Y pues mientras eso vamos mostrando nuestro Caquetá Entonces pues Ahí podemos ver, este es nuestro bello Caquetá La fauna y flora El aeropuerto El aeropuerto ¡Guau! ¡Santimismo! ¡Alianza! ¡Alianza! Si, si, si Hasta luego Gracias Chao No, no, estoy grabando